Bienvenida a Conciencia en Flow, el podcast dedicado a compartirte conocimiento y técnicas de liderazgo cuántico espiritual para elevar tu mindset, conectar con tu intuición y convertirte en tu versión más auténtica, tanto en tu vida como en tu negocio. Soy tu coach y mentora de liderazgo cuántico espiritual, Magdalena López. Acompaño a mujeres visionarias como tú a impactar al mundo como las líderes conscientes que están destinadas a ser. Este es el lugar para dar un salto cuántico. ¡Feliz que me acompañes! Te has desconectado de tu esencia para aprender a volver a ella y a enseñar ese camino a las mujeres que lleguen a ti. Esta fue la respuesta de mis registros acásicos al propósito de por qué experimenté un nuevo burnout. Te cuento esta experiencia y mucho más en este nuevo episodio. Bienvenida a Conciencia en Flow, el podcast donde exploraremos el crecimiento personal, el liderazgo consciente y la manifestación de tus sueños más grandes. Soy Magda y hoy nos sumergiremos en el proceso de transformación indispensable para convertirte en una líder con conciencia en Flow. Si estás aquí, estás lista para descubrir cómo puedes transformarte en una mujer visionaria, líder de su vida y en una empresaria consciente alineada con su propósito más elevado. Hoy exploraremos cada una de las cinco fases de este poderoso proceso de transformación. Primeramente, quiero contarte cómo descubrí estas fases y por qué hoy puedo enseñártelas. Hace siete años aproximadamente, había terminado la relación que me llevó a dejar todo en España y reinventarme en Suiza. Comencé una nueva vida, en un nuevo piso, con un nuevo trabajo porque me ascendieron y conocí a otra persona que llenaba mi corazón. Estaba viviendo mi vida soñada y de repente comencé a sentir muchísimo estrés. Empecé a dejar de ir a bailar, al gimnasio, solo hacía que trabajar y trabajar. Empecé a desilusionarme por la vida que había creado. Como maestra de registros akásicos que soy y habituo a trabajar con ellos en mi día a día, les pregunté cómo podía ser que estaba viviendo la vida de mis sueños y me sentía desdichada. Un pequeño inciso. Te conté qué son los registros akásicos y su importancia para nutrir el pilar de conexión en el tercer episodio. Su respuesta fue, te has desconectado de tu esencia para aprender a volver a ella y enseñar ese camino a las mujeres que lleguen a ti. El camino de despertar tu divinidad de nuevo, de conectar con tu esencia. ¡Guau! Siempre enseñamos lo que más necesitamos, así que lancé Divinity, despierta tu divinidad en ti, transitando el camino de vuelta a tu alma. Y me propuse experimentar ese camino con conciencia, a la vez que lo iba compartiendo con el mundo. En este punto quiero que tomes conciencia de cuántas veces no te has permitido compartir algo con el mundo porque piensas que todavía tienes que mejorar, que sanar, que crear algo mejor o que integrarlo. Conviertes tu conocimiento en sabiduría cuando lo pones en práctica y lo compartes con el mundo. Esto te da la maestría. Mi pregunta para ti hoy es ¿Qué no estás compartiendo con el mundo porque todavía no está perfecto? ¿O porque todavía tienes que sanar? ¿O porque emocionalmente no es el mejor momento? ¿O por cualquier otra excusa? El mundo está esperando tu producto, tu programa, tu campaña de marketing, tu ascenso, tu sonrisa. Ah, las almas que han decidido inspirarse a través de ti están esperando que decidas reconocer tu luz. Volviendo a la historia, cuando hablamos de la metodología para crear conciencia en flow en el episodio 3, te hablé de los tres pilares, autoconocimiento-conocimiento, conexión y claridad. Por experiencia con mi primer burnout ya conocía estos tres pilares, así que me propuse transitar el camino de vuelta a mi alma implementándolos y además me di cuenta de que recorrí cinco fases que me llevaron a un proceso de transformación interior que creó las bases para convertirme en una líder con conciencia en flow. Vamos a explorar estas cinco fases. La primera fase del proceso es un viaje interior. En esta etapa profundizas en tu historia, haces un detos de creencias, tomas conciencia de tu experiencia y de todo aquello que no te permite avanzar. Este viaje interior es esencial para conectar con tu verdadera esencia y para descubrir quién eres realmente como líder, empresaria, amiga, mujer, madre. La segunda fase es la reconexión. En esta etapa te reconectas contigo misma, con tu propósito y con la energía que impulsa tu visión de vida. Es el momento de recordar a tu niña interna y reconocer sus sueños, sus pasiones y aspiraciones. La reconexión te permite fortalecer tu compromiso con tu propósito y te da la energía y la motivación necesarias para avanzar con confianza y determinación. La tercera fase es la alineación, donde conectas con tu intuición del alma y comienzas a crear la coherencia cuántica. Te hablé de este tipo de coherencia en el episodio 2. Aquí te aseguras de que todos los aspectos de tu vida estén en armonía con tus valores y con tu propósito y esto se extiende a tu negocio o proyecto si los tienes. Cuando encuentras esta armonía, tus acciones, decisiones y estrategias empresariales se alinean con tu visión y con la energía que deseas expandir en el mundo. La alineación es crucial para crear un flujo coherente y constante de energía expansiva y para atraer las oportunidades y los recursos que necesitas para avanzar. La cuarta fase es la expansión. En esta etapa se ponen límites sanos y honras tu magia para expandirte a todos los niveles, elevando tu autoestima e integrando la confianza en ti. Este proceso te permite crecer y expandir tu influencia y tu impacto en el mundo. Es el momento de salir de tu zona de confort, de asumir nuevos desafíos y de abrirte a nuevas posibilidades y oportunidades. La expansión te invita a pensar en grande y a soñar en grande, permitiéndote alcanzar niveles de éxito y realización personal que antes parecían inalcanzables. La quinta y última fase es la creación. En esta etapa pones en práctica todo lo que has aprendido y experimentado en las fases anteriores. Es el momento de manifestar tus sueños y de crear la vida y el negocio que siempre has deseado. La creación de tus sueños es un acto de amor y de autenticidad, donde utilizas tu poder y tu sabiduría para dar forma a tu visión y para impactar positivamente. Comienzas a manifestar desde el ser y a celebrar tus logros. La magia llega a tu vida. Quiero que sepas que transitar estas fases te llevan a activar la visión láser de la cual te hablé en el primer episodio del podcast. Y comienzas además a dar saltos cuánticos constantes. Saltos que transforman tu realidad y te convierten en la mejor versión de ti misma. Yo y todas las mujeres que me acompañan en la comunidad y que han transitado de mi mano estas fases a través del programa Divinity han experimentado cambios muy significativos en sus vidas. Como por ejemplo, ascensos en el trabajo, sanaciones en el cuerpo como la mejora de la visión o la desaparición de dolores crónicos, manifestaciones de sus dones y talentos a través, por ejemplo, de la publicación de libros, mejora de la comunicación con sus parejas, mejora de la comunicación con sus hijos, sanación de traumas, miedos, culpas, inseguridades, empoderamiento para dar el siguiente paso que su alma pedía a gritos. Todo esto son consecuencias de transitar esas fases y anclar en ti la mentalidad que te lleva a vivir una vida plena. Si quieres saber más de estas fases, apúntate a mi newsletter Conciencia en Flow en www.magdalenaelopez.ch donde recibirás un training gratuito para comenzar a dar saltos cuánticos en tu vida y la posibilidad de hablar conmigo o alguien de mi equipo para ayudarte a implementar estas fases y comenzar a brillar. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las 5 fases del proceso de transformación que sientan las bases para convertirte en una mujer visionaria con conciencia en flow. Espero que hayas encontrado inspiración y claridad en nuestras reflexiones de hoy. Recuerda que cada fase de este proceso es una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarte más a tu propósito y a tu verdad. Sintoniza el próximo episodio donde continuaremos explorando temas fascinantes. En este caso, ¿cómo pasar del agotamiento a la pasión por lo que haces? Gracias por escuchar Conciencia en Flow, el lugar para implementar el liderazgo cuántico espiritual y dar un salto cuántico tanto en tu vida como en tu negocio. Para profundizar todavía más, suscríbete a nuestra comunidad y su newsletter donde recibirás semanalmente técnicas e inspiración para convertirte en tu versión más auténtica y tomar decisiones en tu vida y tu negocio basadas en tu propio criterio y bienestar emocional. Y si todavía no has seleccionado las 5 estrellas en el podcast, te pido por favor que lo hagas ahora y te suscribas para que este podcast llegue a todas aquellas oyentes que también quieran aprender y practicar la Conciencia en Flow. Porque recuerda, cuantas más personas implementen el liderazgo cuántico espiritual, muchas más líderes conscientes transformando e impactando el mundo.